proyecto 50 bienvenido ganadores 16 mil 454 ya tenemos dentro de la máquina la apuesta que vamos a hacer va a ser de 352 pesos y ya estamos en will of legends acá tenemos la mujer del mapache y arriba se ve el mapache miren qué bonita pero e 2 y y y e y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy nos cayó los 3 simbolitos de Free Games, así que pasamos a los juegos libres, 8 jueguitos libres. Gracias. 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 lindos. color avellana. color avellana. menos 5900 pesos nos llevó esta mujer. y ya pasamos con el vikingo de will of legend con 12 mil pesos cargado en la máquina la apuesta de 352 pesos primer giro. primer giro ya empezamos a lanzar los rayos y nos abre el bonus de entrada en el primer giro nos abre el bonus y al difumos para el plan de entrada en la máquina a la vez que este año se te quale el mensaje que se va a pasar el dinero en la máquina y se va a pasar el corriente. ¿Tiene tu daño? ¿No? ¿Tiene tu daño? ¿No? ¿Eso? ¿Tiene tu daño? ¿No? 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 ¡Gracias! 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 29 mil 900 pesos nos pagó el vikingo de entrada nos pagó 29 mil 900 pesos ya se puede decir casi que este proyecto ya está ganado por este señor este señor que le ganó a la mujer del mapache la mujer del mapache y en el giro número 20 parece que nos va a tirar algo que nos tira los juegos libres juegos of legends free games suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos en un poquito más de la mitad, estamos por llegar a los 40 giros, en el bono fue muy tranquilo, juegos libre no tiró, muy poquito tiró. Y ya pasamos a los últimos 10 jueguitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Final con 23.908 pesos arriba nos vamos con este Wheel of Legends. Ganó el vikingo, dale like si te gustó el video, suscríbete por más casino. Ganadores, hasta la próxima, nos fuimos con ganancia de Wheel of Legends. Lo nuevo también en el hipódromo de Palermo. Muy linda máquina, muy buen sonido. Chau, chau.